Un delincuente robó un comercio de electrodomésticos a unas tres cuadras de aquí. Venía corriendo por esta vereda, siendo perseguido por la policía. Hubo al menos tres disparos. En ese momento había un cliente parado aquí, en la puerta de este taller mecánico. Aprovecha el delincuente para ingresar y toma de rehén a José, a uno de los empleados de este lugar. De milagro la cosa no fue, mucho peor. Porque el cliente que estaba aquí parado intentando ingresar al taller mecánico recibió un disparo que le rozó la cabeza. Por fortuna no pasó a mayores y él mismo pudo ir al hospital sin correr mayores peligros.